Se llegan para ti Manda a los super reyes del pacífico Los super reyes del pacífico Los super reyes del pacífico No puedo olvidarme de rango Siempre voy a sentirme alujoso Manda a los super reyes del pacífico Manda con talento Con dedicación Y con mucho carisma Siempre voy a cantar un estilo propio Un estilo totalmente diferente Manda a los super reyes del pacífico Los super reyes del pacífico Oír la ascensión Y tener muchas de mí Si sabes, no quiero Si sabes, no quiero Si sabes, no quiero ¡A toda espiral le llega su recompensa! ¡Cuánto cambia emociones inesunitables! ¡Por qué están a punto de aparecer en este escenario! ¡Los integrantes de la banda que te proyecta su visita! ¡De una manera simple y sencillamente fuertil! ¡Aquí están ya! ¡Listos para cumplir con una sola meta! ¡Conquistar tus sentidos a través de los acordes musicales! ¡Ahora no suertes, el pasillo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a invitar a que sigan disfrutando, que sigan bailando la gente que viene llegando pues Bienvenidos señores, bienvenidos, hay que divertirse de que va a ser ya ¡Solamente! Así es que vengan a su contar a la familia ¡Vamos a bailar! Nos invito a que traemos algo Algo rancherito para que no se la vea ¿Cómo ya ven? Se los va a pedir ¡Se chien! ¡Se chien! ¡Se chien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a seguir disfrutando, a seguir bailando! ¡A seguir invitándolos a que difusen, a que goza más! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Sil迎 smoothie! ¡ys! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Hola, chicos! ¡Gracias! ¡Qué bonito bailar Irene! Ya nos estamos despidiendo Estamos estudiando ustedes ¿Qué vamos a hacer? Algo rancherito para el rosa que se dejó venir La gente le usa la música ranchera La música ayudadora Algo bien romántico también ¡Papayami! A los perientes que sirven la guitarra ¡Sol! ¡Algo de Dios! ¡Gracimiles! ¡Gracias! 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 No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres. No me sé, ah, cuando dices que me quieres. No me sé, ah, cuando dices que me quieres, porque te doy no. No me sé, ah, cuando dices que me quieres. No me sé, ah, cuando dices que me quieres. No me sé, ah, cuando dices que me quieres. No me sé, ah, cuando dices que me quieres.